Lamentablemente no podemos grabar porque se están lavando ropa y estas máquinas hacen mucho ruido para poder grabar allá al lado. Hay un efecto especial, ¿no? Es un efecto que quiero hacer para el capítulo. Es la escena en que Sinue y Nefer, Nefer, Nefer se meten en el estanque. Este baño está abandonado completamente. Ahí viene Nefer, Nefer, Nefer. Sí, el problema es que la única agua que sale de aquí está caliente. Es caliente, caliente. Hay que esperar a que sea frío. Vamos a intentarlo a ver. Ya está hecho, ya. Creo que con esa agua es suficiente. Ahora lo único que hay es que esperar a que se enfríe lo que estáis viendo. Qué sucia, María. Estaba arreglándose delante de un espejo y me miró con unos ojos fríos y duros como las piedras verdes. ¿Qué quieres, Sinue? Preguntó ella. Tu presencia me importuna. Después se desnudó sin prisas y comenzó a nadar en el estanque. Su cabeza emergía del agua entre los lotos y era más bella que ellos. Flotaba sobre el agua delante de mí con la mano bajo la nuca y me dijo. Estás muy silencioso hoy, Sinue. Espero no haberte ofendido sin querer. Si puedo compensarte de mi maldad, lo haré con gusto. Entonces yo no pude resistir jamás. Sabes muy bien lo que yo quiero, Nefer, Nefer, Nefer. Sabes muy bien lo que quiero. Tu rostro está colorado y tus arterias palpitan con fuerza, Sinue, dijo ella. Deberías desnudarte y venir a refrescarte en el estanque conmigo. Comenzó a nadar sobre la espalda, balanceándose ligeramente y sus pechos salían del agua como dos flores frutas. ¡Suscríbete al canal!